¿Cuántos de vosotros sois millonarios? Bueno, pues si ser millonarios en amigos, millonarios en dinero, en el Bill Metal. En el Bill Metal. A lo mejor hay alguno. Me alegro por él, ¿eh? Pero veo que hay minoría. Bien, fijaros. ¿Venderíais vuestros ojos por 10 millones de euros? Ni de coña, ¿verdad? Vale mucho más. ¿Y vuestras manos? Tampoco, ¿verdad? ¿Y vuestras piernas? Tampoco, ¿verdad? No las venderíais por 10 millones de euros. Es que una queja que yo siempre he oído de algunos emprendedores que quieren emprender es que no encuentran financiación, no encuentran dinero, no tienen fondos. Pero vosotros ya tenéis 30 millones de euros. Como mínimo. Hay que aprovecharlos, ¿eh? Ahora ya sois millonarios. Ya podéis emprender. Ya podéis hacer lo que queráis. No os riáis. Esto es verdad. Lo habéis valorado vosotros mismos. ¿Tenéis ojos, piernas, manos, cerebro? Por ello. Hay que aprovecharlo. Bien. ¿Cuántos de vosotros habéis pensado en crear una empresa? Espero que haya, a ver, casi todo el mundo, ¿no? Por eso estáis aquí también, entre otras cosas. Fenomenal. Y algunos ya las habéis creado, seguramente. Bien. ¿Una persona que ha creado 3 empresas y no es rico en dinero? ¿Es un fracasado? Pensáis que no, ¿verdad? Me alegro porque ese soy yo. Me alegro porque ese soy yo, ¿eh? He creado 3 empresas y todavía no soy rico. Tampoco es uno de mis principales objetivos, pero, bueno, no estaría mal tampoco. Bien. Os presento a un emprendedor multipotencial. Y esto es porque el otro día aprendí que una característica que a mí me molestaba de mí mismo, y es que me interesaban muchas cosas y nunca acababa de poner el foco en ninguna Dillas, se llama multipotencialidad. Y resulta que yo soy uno de ellos. Entonces, pero yo siempre había vivido con el trauma de que, no, es que claro, no te dispersas, es que haces demasiadas cosas a la vez, etc. Y realmente, a lo mejor no es tan malo. Vamos a ver, y soy una predice en serie, eso seguro. Bien. Fijaros, te preguntas por qué sigues empeñado en pintar si aún no has conseguido vender ningún cuadro. Te preguntas por qué tu vocación por la psicología ha desaparecido y de repente te ves a ti mismo escribiendo la primera novela cuando en realidad estudiaste la carrera de arquitectura. La respuesta es sencilla. Eres multipotencial. Emily Wapnick tiene una charla en TED que os recomiendo porque ella explica en qué consiste esto de ser multipotencial. Y bueno, pues para los que tengáis este problema que yo he tenido durante décadas sin saberlo, o sufriéndolo, pues yo creo que es interesante. De repente todo adquiere sentido. No hay nada raro en ti. Tampoco se trata de que tengas miedo de tu propio éxito, que yo también lo he pensado. La razón por la que no puedes encontrar tu verdadera vocación es que en realidad tienes muchas vocaciones. Todas tus obsesiones esporádicas y tus raros proyectos interdisciplinares ahora encajan. Bien. Supongo que en esta sala habrá alguien que se siente identificado con esto que estoy contando. Os cuento. He creado tres empresas en 27 años. Aquí están algunas de ellas. Ahora os contaré. La última es este canal que veis, LinkedIn Doctor. Es un canal en YouTube que se llama así. Y una web donde doy consejos a profesionales y a empresas para aprovechar al máximo esta red social. Que yo creo que tiene oportunidades interesantes. Y os voy a contar la historia. De estas tres empresas siguen en activo siete. Estas siete. Cada una con su actividad, con más o menos actividad. Y os voy a contar en qué consisten. Porque os voy a contar mi historia como emprendedor. Fijaros, la primera empresa la creé con otros socios en el año 90. Yo tenía entonces 25 años. Y es una empresa novedosa de publicidad en el metro. Tan novedosa que 27 años después todavía nadie ha hecho este mismo producto. Lo que pasa es que no tuvo éxito. Esta es una de las del fracaso. Consistía un nuevo sistema de publicidad en el metro proyectando imágenes desde los vagones del metro a la pared opuesta del túnel. Los proyectores iban en los vagones, escamoteados en los asientos o arriba en el techo. Y proyectaban imágenes publicitarias en la pared opuesta del túnel. Inicialmente pensado para el metro de Madrid. Nos dejaron hacer un prototipo unos chicos de 25 años. Éramos todos jóvenes. Y nos dejaron hacer un prototipo. Estuvimos meses probando el prototipo. En los sótanos del metro de Madrid. Ratas de este tamaño. A las cuatro de la mañana. O sea, este tipo de cosas. Entonces, logramos hacer un prototipo que se le veía bastante decente. La tecnología entonces eran proyectores de diapositivas. No eran proyectores de vídeo como los de ahora. De diapositivas. Y se veía con calidad suficiente. Suficiente. La velocidad del tren y la potencia de la lámpara hacía que se viera dignamente. A pesar de que la pared del metro es espantosa. Está sucia. Desconchones. Irregularidades. Daba igual. Se veía bien. Cuando por fin tenemos un prototipo viable. Vamos al metro y aparece un técnico en la estación con un mazo de hierro de este tamaño. Y dice que nos va a hacer la prueba antivandálica. El sistema iba con un proyector debajo de los asientos. En aquellos vagones que entonces eran cerrados por debajo del asiento. Y tenía una compuerta que se cerraba cuando entrabas en el andén. Y se abría para permitir la proyección de las imágenes cuando estabas en el túnel. Y era un sistema automático que detectaba la entrada en el andén. Bueno, pues el señor del mazo cogió el mazo y golpeó la trampilla que tanto nos había costado diseñar. Y lógicamente se la cargó. Y dijo, no habéis superado la prueba antivandálica. Bien. Y dijimos, bueno, esto es una... No, es que aquí en el metro esto hay que superarlo. No nos lo habían dicho. Tuvimos que rehacer el prototipo, reforzarlo para conseguir pasar la prueba del martillo. Cosa que conseguimos. Teníamos clientes, teníamos un prototipo que funcionaba, un proyecto interesante. ¿Por qué creéis que fracasó? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? No. No, no. Llevábamos poco tiempo, éramos jóvenes, teníamos mucha energía. Yo creo que la sigo teniendo, pero... No, no fue eso. No, teníamos clientes que estaban interesados. El metro también nos daba el permiso. ¿Capital? Capital, efectivamente. Teníamos un plan A que era capital de familiares de alguno de los socios. Esas personas tuvieron problemas en sus empresas y no estaban dispuestos a invertir dinero. Necesitábamos un millón de euros, de entonces, para equipar una línea entera del metro, para hacer viable el proyecto. Y entonces no había tantas posibilidades como ahora de venture capital, crowdfunding, todo este tipo de cosas. No existía, era muy complicado. Los bancos a unos chicos de 25 años no les daban un duro y tuvimos que abandonar el proyecto. ¿Qué aprendimos? Pagamos la novatada. Sin financiación no hay paraíso. Esa es la conclusión de la lección aprendida, de este fracaso. Entre otras muchas. Aprendimos muchas cosas. Aprendimos a hacer un proyecto, a negociar con la administración. O sea, realmente fue un aprendizaje interesante. Esto aún no se ha hecho. Se han puesto pantallas en medio de las vías, se han puesto pantallas de televisión dentro de los vagones, pero esto no se ha hecho. Por lo tanto, os brindo la idea porque las ideas son gratis, no valen nada. Lo que vale es la ejecución. La ejecución de una idea es lo que vale. La idea es gratis, no valen nada. Os la cedo. El prototipo que hicimos aún sigue en un vagón de la línea 5 del metro. Apagado. Y está ahí. Y es un activo propiedad de la sociedad que está ya sin actividad y prácticamente disuelta. Pero que sepáis que eso está ahí. Primera experiencia empresarial. Como veis, no lo pasamos bien en el resultado. Si lo pasamos muy bien en todo el recorrido. Segunda. Meta 4. Bien. De stock options a stock options. ¿Por qué digo esto? Voy a repartir hostias como panes. Bien. Yo en Meta 4 entré con una ilusión tremenda. Es una empresa singular española, no sé si algunos la conocéis, que creó un software de gestión de recursos humanos único en el mundo realmente. Tan único que realmente hoy sigue siendo el mejor software de gestión de recursos humanos del mundo. Por encima de Oracle, por encima de otras soluciones. A todas las personas que trabajábamos allí nos daban stock options, que era la posibilidad de ser accionistas a un precio de mercado. Esta empresa salió al mercado en el ISDAC, que es el NASDAQ europeo de entonces. Y bueno, pues la verdad es que el ambiente era fantástico, el equipo fenomenal, no había burocracias ni jerarquías, todo el mundo aportaba, o sea, realmente era una empresa ideal en ese sentido, era ideal, era fantástica. ¿Pero qué sucedió? Pues que hay que ser socio de inicio para realmente aprovecharlo. ¿Por qué? Porque en el año 2000, bueno, en el año 99, la empresa creció mucho, empezó a expandirse, empezó a ir a otros países, sobre todo a Estados Unidos, y empezó a fichar directivos que procedían de alguna multinacional, bueno, voy a hacer el nombre, muchos de ellos venían de IBM, y cambiaron la cultura de la empresa. Empezaron las puñaladas por los pasillos, las cosas que suceden en una gran empresa y que a mí me molestan bastante, la verdad. Y entonces se pervirtió un poco la cultura de la empresa y la empresa no iba ya tan bien, perdió ese espíritu, de hecho yo me fui por ese motivo. Y la empresa también financieramente empezó a declinar, es decir, la cotización en bolsa nunca llegó a un precio por el cual yo pudiera obtener rendimiento de esas stock options. Yo he tenido tres veces stock options en mi vida y las tres veces han sido stock options, pero esta ha sido la más gorda. O sea que sepáis que ser socio de inicio si queréis emprender es importante. Lección. Tercera compañía, New Now, los fundadores de Meta4 se fueron también de Meta4 y fundaron New Now, una empresa que entonces estaba muy adelantada a su tiempo. Era un buscador de información que adivina lo que quieres antes de que lo pidas. ¿Y cómo hace esto? De hecho, hoy en día seguiría siendo una idea innovadora, para que veáis, y esto lo hicimos en España, ¿eh? Bueno, lo hizo sobre todo Juan Morán, que es como el Bill Gates español, lo que pasa es que no le conoce mucha gente, pero es un genio. Es fundador de Meta4, fundador de New Now. Bueno, pues esta persona y el equipo que le rodeábamos, ideamos un agente que vivía en tu ordenador y era capaz de registrar toda tu actividad digital, siempre con tu consentimiento, lógicamente. Si querías apagarlo, para determinadas aplicaciones o para determinados tiempos, lo apagabas. Pero era capaz de ir alimentándose con las búsquedas que tú hacías, los documentos que tú escribías, los e-mails que tú mandabas. Y con toda esa información, deducía cuál era el tipo de información que a ti te interesaba para seguir trabajando en esos temas o en otros. De tal manera que recorría toda la red, en internet, fuentes externas o internas de la empresa, y te hacía como una especie de menú de contenidos que tú podías consumir a voluntad, personalizado para ti, que iba cambiando todos los días. O a todas horas, si querías. También valía para el ocio. Si yo me dedicaba a buscar información para viajar a Sicilia porque estaba con internet, pues este agente era capaz de traerme las mejores ofertas de viajes a Sicilia, hoteles en Sicilia, sitios turísticos en Sicilia, etc. Y empresarialmente tenía muchas aplicaciones. Desde hacer una réplica del trabajo de otra persona para acelerar la incorporación de una persona nueva que entraba en la empresa. Porque podía ver ese trabajo a la luz de los ojos de esa persona. Una empresa fascinante. Yo estuve allí llevando la dirección comercial y conseguimos algunos éxitos y clientes importantes. ¿Pero qué sucedió? Que teníamos un plan. Bueno, éramos socios y accionistas de la empresa, la mayor parte del equipo que trabajábamos allí. Pero lo que sucedió es que había un fondo de inversión que nos había apoyado, había puesto prácticamente el 50%. Y había un plan de inversión asociado a una serie de hitos que fuimos cumpliendo. Llegó la burbuja de internet y este fondo de inversión decidió desinvertir por completo. Y nos dejó colgados de la brocha. O sea, realmente no podíamos aguantar la estructura. Teníamos 70 personas. O sea, era realmente una empresa que podía haber hecho mucho seguramente en otro país y en otras circunstancias. En Estados Unidos. Lección. Hay clientes. En España era muy difícil evangelizar con este tipo de producto. Elige bien tu mercado y el país de lanzamiento. Esto mismo hecho en Estados Unidos un éxito brutal. Hubiéramos sido una especie de Google o algo parecido. Intentamos venderlo a Oracle. Pero lo típico que empezaron a negociar, seguramente pedimos más, ellos tampoco lo tenían claro. Y esa tecnología, hombre, ahora habría que actualizarla, lógicamente porque los lenguajes de programación. Pero sí, hubo negociaciones que no fructificaron por las peleas empresariales típicas que hay cuando ocurre algo de esto. También al haberlo hecho en España, las empresas americanas muchas veces desconfían de que haya tecnología, por lo menos entonces habrá cambiado, tecnología buena en España para poderlas incorporar a su capital. Pero bueno, hubo sobre todo negociaciones con Oracle. Hoy en día esto tampoco existe tal cual. O sea que era muy avanzado para aquella época. Existen cosas que se van aproximando. Ahora con la inteligencia artificial esto es mucho más fácil. Y aquí, bueno, pues hicimos un gran trabajo. Y esa es la lección que os puedo decir. Elige bien tu mercado y primero averigua si tienes clientes para tu producto. Porque era difícil vender este producto en España. Bueno, lo compraron desde gobiernos, de hecho la Generalidad de Cataluña fue cliente nuestro con este producto. Una constructora como Ferrovial, bueno, hicimos BBVA, o sea, hicimos ventas importantes, con proporciones importantes de este producto y de este servicio. Esta es una empresa que actualmente existe, es una pequeña consultora de gestión comercial y de proyectos. Bueno, aquí el chiste es autónomo, sí, ya, porque claro, el autónomo, la nube está encima de él y está lloviendo y el pobre hombre pues lo está pasando mal. Y el que no es autónomo, pues el sol luce sobre su cabeza. ¿Cuál es la elección aquí? Tu red de contactos tiene mucho valor. Yo esta empresa la pude sacar adelante gracias a la red de contactos de toda mi experiencia anterior profesional. Aquí estoy hablando solo de mi experiencia como empresario, pero yo como directivo, pues he sido directivo de empresas como Indra, como Accenture, o Anderson Consulting, como Ferrovial, como Santillana, bueno, tengo una trayectoria como directivo en paralelo con esto que estáis viendo. Bien, red de contactos. La red de contactos la tenéis que crear cuando no la necesitáis, porque cuando la necesitéis ahí estará. Y diréis, bueno, y si yo la necesito ya, pues venga, empieza ya. Empieza ya a alimentarla, cultivarla y hacerla crecer. Next People. Esto es un proyecto fallido. Era un software de gestión comercial precursor de los Salesforce, SugarCRM, o sea, era un CRM para equipos de ventas. Y aquí está, de hecho, el diseño inicial que nosotros hicimos en una época en la que no existían los Salesforce ni los Sugar, existían otras cosas más primitivas. Y bueno, pues nos pusimos a ello, un equipo de personas que entendíamos sobre este tema, sobre tecnología y sobre gestión de fuerzas comerciales. Y aquí, ¿cuál es la lección aprendida? Dedica el tiempo suficiente. Este proyecto lo hacíamos los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Un equipo de cuatro o cinco personas y es lo que hacíamos. Y con los viernes por la tarde y los sábados por la mañana no daba para que aquello pudiera echar a andar, pudiera echar a funcionar. No fuimos capaces nunca de completar un prototipo funcional del software que habíamos ideado, que además empezamos a complicarlo, a añadir cosas que a lo mejor no eran imprescindibles y estas cosas que a todos nos suenan cuando empezamos a intentar tener el producto perfecto. Es mucho mejor hecho que perfecto. Siempre mejor. Algo de lo que te avergüences, lánzalo ya. Pruébalo con clientes reales y a ver qué sucede después. Yo creo que es también una lección aprendida. Esta empresa, digamos ahora, es la cabecera de las actividades que yo hago, se llama Nexus People. Es una consultoría de formación, selección e innovación. Y estos son algunos de los clientes, tanto en escuelas de negocios como clientes empresariales importantes, donde tengo el orgullo de haber hecho bastantes proyectos. ¿Cuál es la lección aquí? Convierte en negocio lo que te apasiona. Entonces, a mí me apasiona ser agente de transformación y de cambio en las empresas, poder mejorar procesos, poder analizar algo y simplificar todo lo que es filosofía Lean. Esto realmente yo lo ponía en práctica en mi vida y también creo que las empresas pueden aprender mucho de ello. Y por lo tanto, convertí en pasión, digamos en profesión, algo que me apasionaba. No era lo único que me apasiona porque os he dicho antes lo de la multipotencialidad. Nexus Talent es un proyecto que no tiene nada que ver con lo que habéis visto hasta ahora. ¿Qué es filosofía Lean? 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 Perfecto. Lean en inglés significa esbelto, delgado, sin grasa. Realmente, eso es lo que significa. Lean es una metodología que empezó en las empresas de automoción, sobre todo en las industrias donde había cadenas de producción. Y lo que predicaba es que hay que simplificar los procesos, hacerlos los más ligeros posibles, los más esbeltos posibles, sin basura, como dicen ellos, que hay muchos tipos de basura. De hecho, nuestra vida está llena de basura. Y si no mirad vuestras casas, la ropa que nos sobra, los muebles que nos sobran, los objetos que nos sobran, o en las empresas, los departamentos totalmente sobredimensionados, los papeles, los e-mails, los ficheros, todo nos ahoga. Estamos yendo de basura, lo que pasa es que nos gusta la basura, nos rebozamos en ella. Entonces, sí, sí, es así. Entonces, Lean empezó ahí, es gran parte del motivo por el cual Toyota es un fabricante en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, desconocido, y hoy en día es el número uno del mundo. En Toyota empezaron a aplicar la metodología Lean. Luego se ha extendido, y por eso se llama filosofía, a cualquier ámbito de la empresa y de la vida. O sea, una vida Lean es una vida en la cual te limitas a hacer aquellas actividades que realmente te aportan valor a ti y a los tuyos. Y nada más. Lo que no aporta valor es basura. Hay que eliminarlo. Lo que te aporta valor lo haces y sumas más, lo multiplicas. Eso es el resumen en grandes palabras. Luego, lógicamente, hay herramientas que nos permitan hacer esto en las empresas, analizar procesos o analizar nuestra propia vida. Yo hago un ejercicio que es brutal, que lo llamo breakthrough, con las personas que vienen alguna vez a mis formaciones, que les hago analizar sus prioridades en la vida y la agenda diaria que tienen personal y profesional. Y el contraste que hay a veces es brutal. Hay cambios de vida dramáticos, porque se dan cuenta de que están dedicando mucho tiempo a cosas que no les aportan valor. Que ellos mismos han dicho que no son prioridades suyas. Ya sé que hay veces que es imposible, que sí, ya lo sé. O sea, sé que hay cosas que son inevitables. Es bien, pero pensémoslo porque estamos llenos de basura, todos, yo también. De hecho, los kilos que me sobran es basura. O sea, ya he dicho, es cierto. Y bueno, pues hay que disciplinarse también en ello, ¿no? Bien, esta empresa, está contestado, ¿no? Podría extenderme muchísimo, ¿eh? Podríamos hacer una conferencia solo de temas Lean y sería apasionante. Esta empresa se dedica a desarrollar sistemas automáticos de trading en mercados financieros, en divisas, fundamentalmente. Pero hecho bien, hecho seriamente. El 95 o 98% de lo que leáis sobre robots que hacen operaciones en mercados financieros es basura. Es mentira. Os están intentando engañar. Estafa pura y dura. Lo sé porque yo he comprado muchos y me han estafado a mí. Y me han intentado engañar y me han engañado. Presenta la información de una manera que no es. Bueno, pues que sepáis que hay alguna metodología que estadísticamente sí nos puede dar ventaja para poder operar en el mercado. Lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, pero se pueden conseguir hacer sistemas que hay que ir ajustando periódicamente para poder ganar dinero en los mercados financieros. Entonces, bueno, pues estoy con algún proyecto de investigación. Ah, gracias. Algún proyecto de investigación al respecto. Y bueno, pues os iré contando los resultados que los voy publicando además en una web que tengo que se llama forexdinero.com, por si os interesa. Yo os digo, esto es siempre desde la seriedad. Yo no quiero engañar a nadie. Yo quiero ser transparente. Yo creo que hay que ser generoso. No solo en internet, sino en la vida. Y que al final el famoso karma, al final te devuelve, aunque tú no lo quieras, lo que has dado. Primero hay que dar y luego ya recibes. Pero primero hay que dar, dar y dar y dar y seguir dando. Esa es la filosofía. Entonces aquí, mi primera intención es publicar gratis aquellos sistemas que yo sepa que funcionen. Lo que pasa es que todavía no tengo ninguno, ninguno totalmente desarrollado. Bueno, sé que hay risas, pero hace dos años yo quedé octavo en un concurso mundial de robots. Lo que pasa es que ese robot a mí no me merece garantías para poder darlo a la gente y para que puedan ganar con dinero. Porque siguen los criterios muy rigurosos, de máxima pérdida, de rendimiento, etc. Por lo tanto, ninguno todavía cumple los criterios tan exigentes que yo mismo me he puesto para poder mostrarlo al público, digamos. ¿Cuáles son los robots que te marcan en el web para llevar el cumplimiento de sus inversiones? ¿No son los restos? ¿Cuáles? Los robots, estos, los sistemas, los gráficos que te hacen las páginas estas de inversiones. Depende. O sea, a ver, he sido muy concluyente, pero porque por desgracia la publicidad que te venden es el tramo histórico en donde el robot se ha comportado bien. No te enseñan cuando se pega la castaña, que se la acaba pegando. Te lo garantizo que se la acaba pegando. Te enseñan los datos, o sea, te enseñan datos que pueden ser ciertos, pero en un periodo de tiempo limitado o enseñando solo lo que les interesa enseñar. Y no te enseñan el posible riesgo que estás corriendo, que es bastante más alto de lo que te suelen decir. El que se llama riesgo de ruina, que suele ser bastante alto. Pero bueno, esto ya para otra conferencia, o sea, que sepáis que esto es interesantísimo y hay mucha materia aquí y hay gente haciendo cosas muy buenas. Para los que estéis interesados, y esto lo puedo hacer y no recibo ni comisión ni tengo ningún interés con ellos, hay un broker español, aunque está en Londres, que es el mejor en divisas. Estos no te estafan. Se llama DarwinX. DarwinX. Como Darwin, pero acabado en X. E-X. DarwinX. Es el que utilizo yo, conozco a los fundadores y sé que lo están haciendo bien, no están estafando a la gente, o yendo contra los intereses de sus propios clientes, como hacen la mayoría de los brokers en mercados financieros de divisas, por lo menos, o de índices. Que al final juegan contra ti. O sea, van a por tu dinero, claramente. Lo he visto, o sea, no lo estoy hablando por hablar. Lo he visto en mi cuenta, me lo han explicado los que lo han hecho, o sea, lo conozco. No, ya os digo, no hablo por hablar. O sea, en este ámbito, bueno, yo soy un devorador de libros, yo creo que de trading, de este tipo de trading, de técnicas de trading, de todo tipo de técnicas de trading, me habré leído a lo mejor 300 libros. O sea, es así. Y sí, sí, 300. Y bueno, pues, bueno, modestamente, algo debo saber, ¿no? Pero que sepáis que es un tema que me apasiona y bueno, pues es un proyecto, de momento. ¿Cuál es la lección? Experimenta otros modelos de negocio. Este es otro modelo de negocio. Realmente es un modelo de negocio de dar un conocimiento que yo tengo y todavía no sé si lo voy a monetizar o no de alguna forma. Evidentemente, con mi propio capital, si tienes un capital pequeño, no te vas a hacer rico. Tiene que ser siempre invirtiendo con el capital de otros para poder ganar exponencialmente. Tendrías que partir de un capital mínimo de un millón de euros para empezar a pensar que puedes vivir del trading. Todos los que dicen otra cosa, mienten también. Mienten, es una engañifa. O sea, pero bueno, habrá alguna excepción, ¿eh? Pero... Bien. Altare. Esta es una compañía de servicios profesionales que fundé con otro socio después de mi etapa en Indra. Y era una compañía pequeñita que lo que hacíamos era vender equipos técnicos donde hacíamos proyectos en diferentes compañías, pues de implantación de RPs, de CRMs, etc. ¿Y qué sucedió aquí? Pues que esta compañía no daba de comer a dos socios, daba de comer a uno, no a dos. Entonces, al cabo de un año, hablé con mi socio, quedamos de muy buenos términos y dije, mira, yo prefiero retirarme y hacer otras cosas, porque esto seguramente tú te vas a poder ganar la vida. De hecho, él continúa, siete años después, continúa con la empresa y le va bien, pero no daba de comer a dos socios. También es verdad que era la época de la crisis, era complicado sobrevivir, pero bueno, él al final ha podido hacer crecer esta empresa y le ha ido bastante bien. Yo creo que hice bien porque realmente llegó un momento en que tampoco me divertía en esta empresa, ¿no? Que eso era algo que también hay que buscar, ¿no? No era mi pasión esto, era, bueno, pues algo que había montado a la luz de haber salido de Indra y tener una serie de conocimientos que me podía aprovechar para poder hacer negocio con esto, ¿no? MotorFlash, también fui un socio aquí, este es un portal de automoción que aún continúa, lo podéis ver, se llama motorflash.com, eso. Tenía un módulo de negocio que empezó intentando ser un portal de coches de segunda mano y ya os digo como consejo que normalmente en los portales de cualquier tipo hay hueco para dos o para tres. Lease, inmobiliario, idealista, fotocasa, viajes y dreams y el que se os ocurra, dos, tres. El cuarto lo pasa muy mal y el quinto pierde dinero. Esto en cualquier mercado, esto es más o menos así en los portales de Internet, más o menos, es difícil. Nosotros éramos el cuarto, quinto portal. Por lo tanto, vendiendo coches de segunda mano en un portal de Internet no ganábamos dinero. ¿Cómo empezamos a ganar dinero? Que fue parte de la transformación que yo impulsé. Vendiendo otra cosa, vendiendo portales web a las grandes casas de automóviles, es decir, las webs de sus concesionarios de coches oficiales de segunda mano. Y todos los portales que ahora mismo veis, de Audi, Volkswagen, Renault, Opel, bueno, montón de marcas, los he hecho motorflash. De concesionarios oficiales de esa marca vendiendo coches de segunda mano. Entonces, bueno, pues ahí nos fue mejor. ¿Pero qué ha sucedido ahí? Elige bien a tus socios, es la lección. ¿Por qué? Bueno, a mí no me gusta hablar mal de nadie, pero tuve unas diferencias de criterio muy importantes con el socio fundador de esta empresa, yo también era socio, pero entré después, que me hicieron, bueno, pues tener que abandonar la compañía. Después de haber impulsado este cambio que os he dicho. Y ya está, sin rencor, porque ya os digo, generosidad y yo deseo que le vaya muy bien. De hecho, continúa con la compañía, por lo tanto, bueno, pues al final han encontrado su camino. Bueno, bien, exacta, este es un proyecto, que también lo podéis ver, es una aplicación móvil, que está en iOS y en Android, que sirve para hacer la contabilidad completa de un autónomo solo con fotos con el móvil. Entonces, una foto a todos los tickets, a todas las facturas, y si eres un autónomo, puedes hacer la contabilidad completa sin papeles. Está homologada por la agencia tributaria y emite cualquier información de presentación de impuestos que podáis pensar y funciona, está totalmente operativa. Pero aquí nos hemos encontrado otra historia, y es que ese mercado existe, vamos más lento del que nos gustaría, el de autónomos. Pero hay otro mercado mucho más pujante, que es el de los gastos de empresas, gastos de empleados, el reporte de gastos de empleados en empresas grandes. Entonces, esta tecnología se puede utilizar también para esto, y de hecho la estamos utilizando y estamos creciendo mucho en ese segmento de clientes. Aquí yo soy socio, primero fui socio fundador y llevaba la parte de dirección y coordinación de un equipo de personas. Lo singular de este proyecto es que somos 17 personas los que lo iniciamos, ninguno cobramos dinero durante los dos primeros años de desarrollo, y solo cobrábamos en participación accionarial, y cada uno jugaba su papel, uno técnico, otro programador, otro organizador de proyecto, otro financiero, otro comercial, relaciones institucionales, etc. Todo esto lo fuimos montando, es un proyecto que se ha hecho realidad de una manera un poco singular. ¿Cuál es la elección? Se puede crear un negocio sin invertir dinero. Realmente aquí no invertimos prácticamente un duro. O sea, yo os digo, nuestro trabajo y nuestro tiempo, pero hemos creado de la nada este producto que yo os digo que es singular en el mundo español. Tenemos algún competidor, por ejemplo Captio, que a algunos sonará, donde está en el mundo de los gastos, pero no lo hace igual que nosotros, nosotros es automatizado por completo. En Captio hay un back office de gente que manualmente introduce la información, revisa la información, etc. Aquí no, aquí es escalable, automático, y bueno, pues os lo muestro por un proyecto que continúa adelante. Yo ahora mismo no estoy desempeñando funciones ejecutivas ni de trabajo dentro de la compañía, y soy socio financiero de la misma, y bueno, pues les aconsejo, les oriento, o incluso les abro puertas en algunos casos con clientes. Bien, esta es una empresa singular, se llama Rabuca, un nombre feísimo, pero bueno, Rabuca LLP. Y esta empresa la creé en 2013 porque fui a una conferencia y escuché a una persona que dijo, se puede crear una empresa en Londres por 80 libras y en 24 horas. Y como a mí me gusta probar las cosas, la creé, sin ir a Londres, ¿eh? Y efectivamente, en 24 horas y con 80 libras, yo creé una empresa que se llama LLP, que es Limited Liability Property, es una forma societaria que hay en Inglaterra. Ahora con el Brexit las cosas se complican un poco más, pero sin el Brexit, esta es una sociedad totalmente legal con la cual se puede facturar trabajos que hagas en España, en Inglaterra. Con la ventaja de que al ser una empresa que es residente fiscal extranjera, pues tiene algunas ventajas fiscales y que son totalmente legales. Entonces, bueno, pues aparte de hacer el experimento, pues me ha servido para hacer algunos, bueno, pues algunos trabajos y alguna facturación a través de esta empresa. Lección, prueba por ti mismo. Se puede crear una empresa en Londres por menos de 200 euros en 24 horas. Yo os digo, hay que experimentar. Cuando yo doy clases de negocios en otras escuelas de negocios, y siempre les animo a los alumnos a que se creen su perfil LinkedIn, que normalmente ya lo tienen, menos mal, pero que creen una web, que creen un blog, aunque luego no escriban ni hagan nada más, que hagan ese tipo de cosas, que prueben empresas de crowdfunding, a ver qué pasa, a exponer su proyecto y a ver si generan el atractivo. Pues evidentemente una campaña bien hecha de crowdfunding requiere esfuerzo, tiempo, dedicación, etcétera, por supuesto. Pero solo por el hecho de probarlo ya te enfrentas a lo desconocido y empiezas a hacer cosas diferentes, a abrir la mente. De Lean Lab, este es un laboratorio para temas Lean, de lo que hablábamos antes. Este es el Lean Canvas, que es una de las herramientas que utilizamos para analizar procesos y para analizar proyectos, y que además se utiliza mucho en la creación de empresas, en el método Lean Startup. Una de las herramientas que se utiliza es Lean Canvas, y aquí lo que hacemos es proyectos de mejora de procesos y formación. El Lean Thinking, pensamiento Lean, y filosofía y metodologías Lean aplicados a procesos, sobre todo de empresas de servicios. Yo no estoy tan centrado en empresas industriales, sino en empresas de servicios. Los números es el orden en el cual hay que rellenar el Lean Canvas, y podríamos extendernos aquí mucho, pero que sepáis que ese proyecto continúa adelante, y hay algunos proyectos que estamos haciendo con empresas importantes. ¿Cuál es la elección? Valida todo con clientes reales. Ya no vale el business plan hecho en un papel, que normalmente es un ladrillo que no se lee ni el que lo ha escrito, y lo que hay que hacer es ir al mercado, a preguntar, a contrastarlo con los clientes reales. Y eso es lo que nos da la medida de si lo estamos haciendo bien, hay que ajustar, hay que mejorar, o hay que cambiar por completo. Cliente real lo antes posible, con nombre y apellidos. No vale mujer de entre 30 y 50 años que gana más de 1.000 euros al mes. No, 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 no. Pepita Gómez. Y a preguntarle. Le pintas el Lean Canvas y se lo enseñas. ¿Tú eres una persona de esas? Sí. ¿Tú tienes este problema? Sí. ¿Esta solución que yo te doy a tu problema es mejor que lo que tienes ahora? Sí o no. Si no, esta propuesta de valor te llama, te mueve de la silla, adelante. Si no, no vale. Hay que tirarlo y empezar de nuevo. Es siempre cliente real, siempre. Validación desde cero, con clientes reales. Si no, no vale para nada, a la basura. Bien, aquí es lo que hacemos en esta empresa. Bueno, este es un ejemplo creativo. ¿Tenemos tiempo o no? Sí, sí. Bien, este es un ejemplo real. Para que veáis que el Lean Canvas se puede aplicar a otras cosas, no solo a creación de empresas o a mejora de procesos. Yo necesitaba una línea de crédito para mi empresa Nexus People y mi banco tradicional no me la quería dar. Me pedía garantías personales. Entonces dije, voy a hacer un Lean Canvas. Y entonces elegí tres entidades, BBVA, Banco Santander y CaixaBank. Varias sucursales, ahí pone tres, pero fueron más. Y los nombres de los directores de esas sucursales. Y me fui a elaborar este Canvas y a enseñárselo al director de la sucursal. ¿Cuál es su problema? El del director de la sucursal. El mío es conseguir la línea de crédito. ¿Pero el suyo cuál es? Tiene falta de peticiones solventes, garantías y necesita cumplir un objetivo de concesión de préstamos. Porque el banco, por lo menos antes, vivía de que hay depositantes que dejan el dinero y ellos prestan dinero a empresas y a individuos. Bueno, pues es que tiene un objetivo, semanal o mensual o trimestral, de concesión de préstamos solventes. Es que ese es su problema. Mi solución. Yo le aportaba garantías de contratos con clientes firmados. Yo no quería dar garantías personales, pero mi empresa tenía contratos con clientes. Contratos con clientes reales, mi compromiso. Y le hacía una solicitud solvente que le ayudaba a cumplir su objetivo de concesión de préstamos. ¿Cuál era mi ventaja competitiva frente a otros solicitantes pedigüeños de líneas de crédito? Que yo le ayudo a ayudarme. Que le explico por qué. Y además utilizo la creatividad. Porque este papel que veis aquí yo se lo enseñaba al director de la sucursal, que alucinaba, claro. Decía, este friki de dónde ha salido. Es así. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Te ayudo a cumplir tu objetivo de concesión préstamo, solvente y con garantías. Es que te ayudo de verdad. ¿Cuáles son mis canales? Es visito las oficinas, me tomo un café, las redes sociales para localizar a algunos de los directores de la sucursal. ¿Y cuáles son mis métricas? Las sucursales que he visitado, las personas que he contactado y las solicitudes que he presentado. En concreto presenté cinco. En cuatro me dijeron que no, me pidieron garantías personales. Y en la quinta me dieron la línea de crédito de 60.000 euros. Que he ido renovando y ampliando desde entonces. Esto es un ejemplo de aplicación de Lean Campus. ¿Cuál es la estructura de costes? ¿Cuál es mi tiempo, desplazamientos y los cafés? ¿Cuál es mi flujo de ingresos? El importe del préstamo obtenido, de la línea de crédito en este caso. Y así podéis analizar cualquier cosa. Hubo un alumno en una escuela de negocios que al ver esto dijo Ah, ¿entonces esto en Lean Campus se puede utilizar para ligar? Y dije, pues sí, pruébalo. Pruébalo. En temas personales también vale. También vale. Pero vamos, en temas de negocios, desde luego. Bien, un ejemplo creativo real, ya os digo. Esto no lo habréis visto en ningún sitio porque esto lo he hecho yo, que estoy así de loco. Pero es cierto que cuando lo contrasté, o sea, evidentemente primero hablé con algún director de sublusal para que me contiera cuál era su vida diaria. Esto es resumido y condensado, ¿eh? Porque no iba a lo loco. Pero podía haberlo hecho desde cero e ir refinando. Cosas que yo me imaginaba que le importaban al director y luego hablo con él y no le importan. Y le importan otras. Y entonces, es eso lo que tengo que ir buscando. Esto es parte de la metodología que utilizamos cuando analizamos procesos, creación de empresas, lanzamiento de nuevos productos y servicios. Realmente es una herramienta poderosísima, utilizada correctamente, claro. Poderosísima. Sí. Lean forma parte del cuerpo de filosofías y metodologías ágiles, que fundamentalmente son tres. Design Thinking, Lean y Agile. Digamos, son las tres grandes bloques. Lo que pasa es que hay mucha discusión terminológica sobre el tema. Y luego, debajo de las filosofías hay herramientas y debajo hay ya técnicas específicas. Bien. Aquí tenemos el ejemplo que hemos visto antes. Y por último, sí, por último, LinkedIn Doctor. Es una empresa que he creado este año, hace unos meses. Primero con una web, con una serie de servicios para profesionales y para empresas. Y luego un canal YouTube que se llama LinkedIn Doctor y que os animo a que consultéis, que está aquí, alguno de los vídeos. Por ejemplo, cómo crear desde hacer un perfil LinkedIn en 10 minutos, cómo buscar artículos y expertos usando Google. Artículos y expertos de LinkedIn, pero usando Google. Bueno, hay una serie de cosas que iré desarrollando y que os animo a que consultéis. ¿Por qué? Porque LinkedIn es la red profesional más importante del mundo. Es una herramienta que yo creo que a todos nos interesa utilizar. Es como tener la oportunidad de tener una tienda en la quinta avenida de Nueva York y desperdiciar la oportunidad de tenerla. Es así, si estáis en el mundo del retail o en la calle Fuencarral en Madre. Esa es la realidad. Pero se puede usar bien, mal o regular. Y por eso, o a lo mejor, hay gente para la que LinkedIn no es útil. Puede ocurrir. Con 10 millones de usuarios en España, ya más de 10 millones de usuarios, pues cada vez va teniendo más fuerza. Porque 10 millones de usuarios en España son muchos. Bien, este es un proyecto que la verdad es que creo que está ayudando mucho a la gente. Porque hay una parte de ayudar a la gente a reorientar su carrera profesional. Que LinkedIn les puede ayudar. Pero también, desde el punto de vista empresarial, para captar clientes, para hacer muchas cosas. Lección. Conoces las necesidades de tus clientes mucho peor de lo que te crees. Porque yo cuando lancé este canal, pensaba que iba a ayudar a la gente a hacer una serie de cosas. Y luego no. Luego me han guiado por otro sitio. Me han guiado por los temas de reorientación profesional. Oye, tengo 45 años. Me acaban de fusionar mi empresa o acabo de sufrir un ERE. ¿Y qué hago? Yo nunca he tenido redes sociales. Esto de LinkedIn me suena, pero no sé ni de qué va. Y tengo una red profesional, pero en mi entorno, pero de ahí ya no sé muy bien cómo moverme. Bueno, pues a esas personas yo les puedo ayudar. O una empresa, por ejemplo, una escuela de negocios, que lo diga y dice es, hemos probado cosas, pero no acabamos de dar con la tecla. ¿Cómo puedo usar LinkedIn para captar clientes? Y se puede usar LinkedIn para captar clientes con éxito. Para una escuela de negocios, por ejemplo. Bien. Este es mi perfil de LinkedIn. Bueno, aquí está en inglés. Tengo la versión en 10 idiomas. Por experimentar, ¿eh? No porque sepa 10 idiomas, ¿eh? No creáis que aquí me voy a... Bueno, tengo más de 24.000 contactos. Soy un usuario muy bajo. Soy el usuario 600 y pico mil del mundo. Ahora hay más de 500 millones. O sea que, como veis, fui de los primeros porque un americano me invitó. Yo por eso me hice inicialmente mi perfil en inglés. Tengo bastantes recomendaciones. Tengo validaciones. Bueno, bien. Esto son cifras que os interesan. Si queréis invitarme al LinkedIn, yo os aceptaré. Y con eso os estoy regalando el acceso a mi red de contactos de 24.000 personas. Y, por supuesto, encantado. Si además seguís mi canal de YouTube, os lo agradezco. Bien, soy autor de 8 libros. Marca personal y huella digital. Levántate otra vez, que es un libro de consejos para cuando lo estás pasando mal o has sufrido un mal momento. Expresión oral y proceso de aprendizaje. Ahí soy coautor para temas de oratoria y de cómo llevar un aula. Y estos libros sobre LinkedIn. LinkedIn 200 millones, LinkedIn 300 millones y 400 millones. Ahora vamos a sacar el 500 millones. Y aquí hay libros sobre fútbol porque es otra de mis pasiones. Y también he escrito dos libros sobre fútbol. Sobre la selección española, Maracaná, Brasil, etc. Estos libros los he podido escribir porque yo tenía un sueño que era escribir un libro. Mi abuelo, que fue un gran cantante de ópera, Luis Sajibela, escribió bastantes libros. Y yo tenía ese sueño de ser como mi abuelo, de escribir por lo menos uno. El primero, que fue LinkedIn 200 millones, lo escribí porque una persona en LinkedIn me contactó y dijo, estamos buscando personas para escribir capítulos de un libro que vamos a escribir entre 15 personas. ¿Te apetecería escribir uno? Y dije, sí, por supuesto. Y ahí empezó mi carrera de escritor. O sea que, gracias a esta red social, con lo cual le estoy bastante agradecido en este caso. Bien, tengo este blog de libros, donde de vez en cuando comento algunos de los libros que me interesan. Se llama Una idea de cada libro, un libro, una idea, bookideasblog.com. Y bueno, pues este es uno de los últimos posts que he publicado. Y la verdad es que a mí esto me gusta mucho. Aquí no gano dinero ninguno. O sea, esto es para compartir el conocimiento con la gente. Y los libros que yo leo, pues me gusta que hay otras personas que puedan obtener también ese disfrute, y ese rendimiento y esos conocimientos. Tengo la web de temas financieros que os he comentado antes, que se llama forexdinero.com. 17 estrategias de trading para perder dinero. Es uno de mis artículos estrella. Es decir, cosas que yo he hecho y he perdido dinero al hacerlas. Y por lo tanto, quiero que los demás no repitan los errores. Como decía Guillermo antes, el más sabio es el que aprende de los errores de los demás, no de los suyos propios. Bien, y aquí tengo el canal YouTube, que ya os he comentado sobre él. Lo importante, último mensaje que os quería transmitir. Define tu éxito en tus propios términos. Tener éxito no es igual para todo el mundo. Para una persona puede ser vivir en el campo tranquilamente, o tener una familia, o lo que sea. O dedicarse a aquello que le gusta. No necesariamente tener mucho dinero, la casa más grande, el coche más grande. Por supuesto, eso es bastante materialista. Hay gente que a lo mejor eso se le llena. Adelante con ello. Pero que cada uno de vosotros defináis el éxito en vuestros propios términos. Y es entonces cuando podréis avanzar, yo creo que en un camino satisfactorio. Te animas a emprender, haz algo, aunque sea pequeño. Da un primer paso y hazlo hoy. Hoy da el primer paso. Si no, las da hoy ya. Esto es un consejo que sirve para cualquier cosa, no solo para emprender en la vida. Para cualquier objetivo que queráis realizar o ejecutar. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. Dos, compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. Másterdeemprendedores.com ¡Gracias!